Mire lo que dice la noticia, dice el fiscal general García Ortiz amenaza a la oposición. Tengo información de sobra para hacer daño. Pero ¿cómo que usted tiene información de sobra para hacer daño? Eso es otro delito de amenazas directamente. Un fiscal general de Estado no tiene la información para hacer daño, sino para hacer cumplir la ley. Pero claro, cuando estamos hablando de don Vito Corleone, del consigliere y de este tipo de gentuza, pues claro, lo que dices tú, utilizan Hacienda, el fiscal general de Estado, algunos policías, algunos marrascones, etcétera, etcétera, para hacer daño al contrario. ¿Dónde estamos? Pues estamos en un estado comunista con todas las palabras. En un estado donde la Stasi pues está actuando a sus anchas. ¿Por qué? Porque el imperio de la ley pues depende de un hilo. En La Habana hay una cosa que se llama el jefe de cuadra, que es el comisario político del Partido Comunista Cubano, que informa a los superiores de los movimientos que le puedan parecer sospechosos o no. El chivato de turno. Entonces, estamos en ese sistema donde el CITEL puede servir perfectamente para saber con quién hablas, con quién dejas de hablar. Por supuesto que estamos en un sistema donde al final todo se puede volver en tu contra porque te pueden preconstituir pruebas contra ti en cualquier momento. Y esto, lógicamente, lo utilizan para que la gente que tenemos las agallas, el coraje de decir lo que pensamos y decirlo abiertamente y decirlo por sistema, porque creo que es la mejor manera de sobrevivir a la dictadura que se nos está viniendo encima si no hacemos algo. Yo me reivindico en los 5 millones de españoles tomando el domingo las calles. 5 millones de españoles para decirle a este poder, el que se ve y el que no se ve, no podréis con nosotros. El pueblo español el 2 de mayo se rebeló contra el tirano y tenemos que volverlo a hacer porque si no nos pisotearán la nuca, como lo ha hecho ETA durante 50 años, con cientos, miles de víctimas y como ahora nos lo van a hacer de una manera u otra. Y da igual lo que hayas votado, como no estés en su línea, estás muerto, estás fuera, estás laminado y da igual lo que hayas podido hacer de bueno en tu vida. Pues amigos, vamos a continuar porque fíjense en lo que dijo ayer el descaro de esta gente, el Fiscal General de Estado, ya lo adelantamos ayer en primicia, cuando le hicieron una entrevista en Televisión Española, pues un masaje, entrevista masaje, de esos masajes que da el señor Fortes y dijo lo siguiente.